Un irrespeto, pero como más de la cuenta. Mire, peleando casi con el maestro. Bueno, en el tiempo... Dele sonido, por favor, para ver. Mire, mire, con una silla cogiendo. ¿Y qué es esto? Mire esto. ¿Tiene sonido ahí? Mire, 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 qué falta de respeto. Así no se puede, no, no se puede. Hay que hacer una sanción para ese joven. Claro, bueno, sí, pero para él principalmente, que amagándole el... Lo expulso de la escuela para siempre. Y la imagen la mando al mundo entero. Hay que respetar al profesor. Porque eso no es la solución, expulsarlo. Ah, bueno.